Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal, somos Cacabate, nuevo video en el chiquitín, nuevo video en el canal Si eres mucho en chiquitín, otra vez, bicho, ya nos gusto tanto viajar, la verdad, eh Ya ha preguntado a mucha gente que se hizo el Chacorta después de que se fue a Ensenada a Baja California ¿Quién sabe? Ahí si no te puedo decir nada Y entonces no sabemos nada de él, que video se ha grabado, como está por allá Entendido ese, güey, ahorita Entonces vamos a investigar, así como decimos, buscando a Falcone Estudio Falcone, ah, ese se ve en el Estudio Ratoni, güey ¡Ey! ¡Ven! Ahora nos toca buscando a Chacorta ¿Qué crees que diga tu papá? Porque tu papá no sabe que tú perdiste, güey Pero, ¿qué crees tu papá que diga cuando te vea ya todo rasurado? ¿Te vas a reír? Nomás se va a reír Venga, güey, sí, Chiquitín, es una aventura muy chingona que nos vamos a llevar Y otra cosa va a ver a nuestro amigo Chacortín, Chiquitín Vamos a ir a verlo y pues sí, el lugar está lejísimo Estamos en Chiapas, nada de Chiapas hasta Ensenada Está del otro lado Vamos a cruzar prácticamente todo el país Todo el país para llegar, solo para ver a Chacorta y darle un abrazo Y para eso, alguien muy importante también que le va a mandar un mensaje Y que debe estar, pues aunque sea en este momento en el que vamos a partir Es el Jeforro ¡Salga! El Jeforro ha sido una parte fundamental en este canal La verdad es que tiene muy buena vibra, muy positivo y en serio, Jeforro, es un chingón usted No, chavos, la neta, la neta, mi respeto es para ustedes No, ya se igual es Y pues vamos a ver a la misión de ir a Chacorta ¿Qué le parece? No, está chido, está chido La verdad sí, lo extraño ese cabrón Pero con esto que van a llegar, no manches Yo me hubiera gustado ir, pero el trabajo Y no, no se puede Compromisos Compromisos, la verdad compromisos Pero va a estar chido Pero le vamos a traer noticias muy buenas de ahí Pues qué está haciendo Chacorta, qué ha hecho de su vida Sí, sí Está haciendo por allá Entonces nos va a acompañar, ¿no? Que sea, despedirnos Sí, vamos, vamos, chavos ¡Espera! Regalín, sin más que decir Comencemos Bueno, amigos, ya nos dirigimos al aeropuerto Ya casi jeforro, ya llegamos a... Muy bien animado, hijo La verdad, contento de... De esto que están haciendo De ir a visitar a mi hijo, a Chacorta, la verdad Nuevamente, gracias Gracias a usted Porque nos ha apoyado en este bonito canal Y ha estado con nosotros en estas aventuras Que faltan muchas, muchas, muchas más aventuras, ¿eh? Venga Venga, ya que el negadín va ahí de copiloto ¿Ya listo? Milagro, estoy copiloto, güey Siempre me van a manejar a mí Hola, güey El choferazo viejo, güey Ya aprendió Ya hay confianza aquí Ya no tengo desconfianza cuando va manejando Porque, güey, mira Estoy siendo tranquilo Sé que maneja chivón ¿Por qué te daba miedo antes, hijo? ¿Qué onda? ¿Miedo qué? ¿Pero miedo por qué te daba, Jorge? No sabía No sabía, pues ¿Por qué iba bien ebrio, fiforro? ¿O por qué otra cosa? Ah, no manches, ¿sí? Ah, no me veas todo Que paso, pero no me va a manejar Muy bien, ok Muy bien, ok Amigos, hemos llegado a nuestro destino Aquí el choferazo, Jorge ahí se la rifó Llegamos, llegamos al aeropuerto ¿Estás listo, güey, estás listo para volar? Listo, listísimo ¿Qué forro, qué forro? Venga, chavos Muchas gracias Vamos, vamos Venga, vamos Estamos listos para tomar el avión E ir a visitar a Chacorta Va a ser un vuelo muy largo Pero valdrá la pena, ¿eh? ¿Qué forro? Venga, hijo Venga, venga Vamos Nos despedimos Gracias, hijo Cuídense mucho Échenle ganas Ahí les encarga, güey, el carro Vayan, informes, a ver qué está haciendo Vale, pues Vamos viendo pronto Gracias Chido ¿Qué forro? Chido, hijo Dale, va, venga Forro, antes de que nos vayamos Unas palabras para el Chacorta Hijo, échale ganas Sí Yo sabes que Creo que ha sido lo más bonito Que me ha dado Dios Es la razón Por la que le estoy echando ganas Con tu vibra positiva Yo me he sentido mejor Hasta la enfermedad se me ha ido Y más con toda la banda aquí Me han inyectado cosas buenas Échale ganas, papá Te quiero mucho Te amo Y venga esa buena vibra positiva ¡Esa, vamos! Venga, venga Venga, venga Dale, vámonos Bueno, amigos Ya estamos a punto De hacer nuestro check-in Y pues para subirnos al avión Y a ver qué tal Van a ver qué chacorta Qué ha estado haciendo Cómo es Dónde vive Qué lugares hay por allá Ojalá hagamos unos buenos videos Y pues gracias gente Por apoyar a este canal Que es no solo de nosotros Sino de ustedes también Así que Vamos ¡Gracias! 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 En Tijuana Acabamos de llegar amigos Acabamos de atrasar ¡Qué chido! ¿Va qué rol hacemos? Tres horas y tanto de vuelo Está pesadito Así es amigos Está pesado Pero ha valido la pena La verdad es que Veníamos ahí viendo unas películas Veníamos Veníamos relajados Sinceramente Entonces Ahora la misión Es buscar al Chacorta Que se ha hecho En dónde está Y posteriormente Saber Más de él Qué ha hecho De su vida Entonces Ahora estamos Un poco perdidos ¿Verdad Nogadín? Por aquí Pues hay unas tiendas Y Estamos Buscando Estamos perdidos Estamos perdidos La neta Estamos perdidas 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 Y nuestro equipaje No sé Tenemos que ir a ver Vamos a ir a traer el equipaje ¿Dónde está? Ahí que Vamos Amigos Estamos perdidos Aquí es que sinceramente Está muy grande Y casi perdíamos el vuelo Déjame decirle Cuando estábamos en México Casi también perdemos el vuelo Pero Gracias a Dios Llegamos a tiempo Porque nos mandaban De un lado a otro Y pues Nos confundíamos Aunque le decíamos El número de sala Y bueno Fue un relajo Pero Tomamos el vuelo Ahora vamos a Buscar nuestro equipaje Y De ahí Pues tomar Un Uber Para Buscar la casa Del Chacorta ¿No? Vamos a ver En qué mansión vive El Chacortín Estuvimos como 20 minutos Esperando a que saliera la maleta Entonces Es ahí donde casi nos deja el vuelo Pero Todo salió bien Amigos Amigos Ahorita nos estamos topando Con el muro Que divide Estados Unidos De México Wichín Te quiero retar Que te aviente Ese pinche muro Está bajito Tú lo bricas De mergiza Mientes Mientes ¿Sabes qué? Ahorita Lo que voy a decir Amigos Es para ustedes Voy a intentar saltar Ese muro Y a ver Y a ver qué pasa A ver cuál era la reacción Te prometo Te prometo Que si te agarra la policía Wichín Yo te voy a sacar Así que Miren amigos Lo vamos a mostrar Un pedacito Yo digo que dejáramos Hacer videos Y ya Como de mojado A saltar Y a chambear Allá Puro dólar Estamos cerca No me debes saltar Esa onda Acaba llegado Y me está pegando El acento norteño Vamos a cenar Vamos a cenar Yo tengo hambre Venga Se lo va a rifar El Wichín Venga Venga Vámonos Vámonos Bueno amigos Y ahora lo que va a hacer Es tomar un camión En Sinabajo California Nos perdimos Con el Nuevidadín En serio Llegamos temprano Aquí llegamos Como a las Siete Siete y media Por ahí Y chequeselo ahora Son las once de la noche Ni pedo La vida Sigue Con el Nuevidadín Nos perdimos Porque la sinceramente No conocemos Y no le dijimos nada Al Chacorta Si sabe que vamos a ir Sabe perfectamente Pero El creía que era mañana O creía que Era una hora más temprano Entonces hace rato Le mandó un mensaje Al Nuevidadín Pero ese güey Se la cree todo Ya el Nuevidadín Le dijo O sea es que Ya no fuimos con el Wichon Se canceló todo Y pues se puso así Como que Ey güey No mames Güey Como Es cierto Andaba llorando No es un pinche Mentiroso Ya para la otra No le vas a querer Nada Pinches Puleos Me dijo Ajá Entonces Le vamos a caer De sorpresa amigos Ya investigamos Su dirección Esperemos Que demos Entonces ahorita Vamos a tomar un camión Que son dos horas más Dos horas más Nada más de Tijuana A Ensenada Entonces Pues en cuanto lleguemos a casa El Chacorta Le vamos a informar Que tal Y pues a ver la sorpresa Así que no se despeguen amigos Que viene lo mejor Bueno amigos Hemos tomado el camión Nuevidadín Ahora nos toca recorrer Dos horas más Dos horas más Pues para llegar al destino Donde está el Chacortín Y pues Nuevidadín Ya estoy cansado Sinceramente La verdad Si cansa viajar Todo el día Estuve en el aeropuerto Y aparte de viajar Aquí en cambio Quiero dormirme La gente Quiero dormirme Pero va a valer la pena Va a valer la pena Llegar hasta allá En el Chacorta Y a ver Que está haciendo Que se ha hecho Entonces amigos Ya falta muy poco Para que vean Y le demos esa sorpresa Al Chacorta Y a ver que tal A ver Quiero ver su mansión ¿Mansión me dijiste? Una mansión Una alberca Y algo así Pero bueno Valió la pobre Que valía la pena Y hasta acá Pues amigos Nos esperan de canal En un momento más Vamos con Chacorta Bueno amigos Hemos bajado Del autobús De Gadín La hora Son la una De la mañana Amigos Y a Gadín Ya le hace falta su cama Ya quiero dormir Me acuerdo Tengo un chico de sueño ¡Aguantad! Pero aún falta Llegar a la casa De Chacorta Ya falta poco Ya falta poco Así es amigos Ya falta poco Para que lleguemos A la casa de Chacorta Nada más es pedir un Uber Y ya estamos ahí No Gadín Oye aquí está muy silencio Aquí está silencio Dame tu cartera ¿Qué? Aquí está fresco Aquí está como que Aquí está más fresco La neta La gente está pasando Y nos queda viendo ¿Qué hacen estos chicos Con una cámara A esta hora Es la madrugada En serio Nos quedan viendo Es la poca gente Que hay aquí Nos queda viendo Pero bueno Y pues aquí estamos Toda la actitud Con toda la energía A la una de la mañana Y pues Vamos a buscar a Chacortín Venga La última parada amigos La última parada Así que Venga Un minuto y 37 segundos Más tarde Bueno El Nega Ninja La cara del Nega De sueño Aguantá Si la hora Muestren las horas Una cuarenta y cinco Amigos Una cuarenta y cinco Y seguimos buscando El Chacorta No macho Y un montón de hambre Y pues venimos a parar Amigos Aquí A una Donde hacen No solo hacen tacos Amigos Chéquense nada más Que hay también aquí Hay tacos y tortas En Michoacano Hay de todo Se ve muy perra Miren Hay torta de adobada Torta de asada Este Torta de buche No Hay de todo Se troco Nega Torta de buche ¿Qué pedo con eso? No había escuchado Torta de jambón Entonces Nega ¿Qué te parece Si compramos Unos tacos Unas tortas Y le llevamos De cenar a Chacorta? Vamos a llevar Algo de cenar a Chacorta Y pues conseguimos Un chesco grande Y comemos sabroso Te muero de hambre Ah pues fíjense amigo Nada más Esto si ya A esta hora Da hambre Amigos Si la verdad Es que ya es de madrugada Y tenemos mucha hambre Pero Pues hemos planeado Con el negadín Llevarle una cena a Chacorta Y que convivamos un poquito Llegando a su casa Entonces Ya estamos más cerca Un poquito más cerca Ya de llegar A la casa Del Chacortín Música Una eternidad Más tarde Amigos Hemos llegado A la casa Del Chacorta Aquí llevamos La cenuca El chesquito El gucho está Pada en la puerta Nos costó Nos costó Llegar hasta aquí Miren chiquete Es que Todas las casas Son casi iguales Sí güey Está chido Está chido la de esto Está chido Es que estoy observando Que hay este tope Qué pedo Es una trenza Es una trenza Es una trenza No sé de qué hora son A las 2 de la mañana 2 con 15 No, es que hacemos A las 2 de la mañana En encenada En serio En serio Estamos locos Pasamos a comprar La cena Ya tenemos todo Ahora Llegó el momento Amigos Llegó el momento De tocar esta puerta Y ver Si el chacorta sale Venga 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 bichos Es que A veces Pone a jugar Free Fire Ay Querés pan Pan de San Cristóbal Me gusta Digo Está chido 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 No se me van a agarrar Le vendimos a pargar A su casa Electra Somos los testigos De Jehová Amigo Abre No Ni Merga Abre Hijo Esaú No me he dicho Esaú Jajaja 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 Jajajaja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y acá pues me la paso solo. Bueno, no tan solo con mi hermano, pero me la paso solo. Y no es como allá que a estas horas me voy a la esquina con la banda. Y ahorita no, jugando Free Fire como severendo boludo. Pero bueno, la neta sinceramente me da mucho gusto verte. Sí, güey, igual no mames. Te le estás echando ganas. Y a pesar de estar en un estado tan lejos, porque estamos de punta a punta sinceramente. Sí, güey. Y pues sinceramente me da gusto verte, güey. Sí. De hecho tengo, ya compartí un logro. Ya terminé la prepa. Para eso vine. Así que ya lo terminé. Entonces amigos, te trajimos la cena, Chacorta. Ahí está una cenita. Y todo nos da gusto verte. En serio, güey. De verdad que estás bien. Pues amigos, venimos en cenada a ver a Chacorta. Lo cumplimos. Aunque ya estamos muy cansados. Si es de madrugada, pero estamos aquí. Lo encontramos. Vamos a conocer unos lugares que Chacorta nos ha comentado. Así que pendientes, muy pendientes ahí. Y así amigos, hemos llegado al final de este bonito video. De verdad, sin duda ya estoy muy cansado. Tengo mucho sueño. Tengo hambre. Hambre, sueño. Es un viaje pesado, pero valió la pena. Con tal de ver a Chacorta que está muy contento. ¡Emocionado! ¡Eso! Un aplauso para Chacorta. Venga, venga. Pues sí, nuevamente. Nos esperan unas aventuras muy chingonas aquí en Ensenada. Así que le vamos a poner mucho empeño. Muchas gracias, amigos. Gracias ahí a la audiencia de Somos Cacahuates que siempre nos apoyan. Y están pendientes de este bonito canal. Y así hemos llegado al final de este bonito video, amigos. Si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita. Para que te olvides de suscribirte a tiempo. Y lo que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuates. ¡Eso es todo para, amigos! Yo soy Winguicho. Soy Nadie Chacatín. ¡Chacortel R! ¡Hasta el próximo video, amigos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!